Salmo 27. Un Dios, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme dos cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron, y cayeron, tres aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, cuatro, una cosa, he suplicado a Dios, esta buscaré, que esté yo, en la casa de Dios todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Dios, y para inquirir en su templo, cinco porque él me recibirá en su tabernáculo en el día del mal, me confortará en lo reservado de su morada, sobre su espíritu, me pondrá en alto, seis luego levantará, mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y lloraré en su tabernáculo oraciones de júbilo, cantaré, y entonaré alabanzas, adiós, siete oye, oh Dios, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia, de mí, respóndeme, ocho, mi corazón, ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Dios, que no esté lejos tu rostro de mí, nueve no aparte yo tu presencia de mí, a causa de mi pecado, mi ayuda, ha sido. No me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación, diez aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá, once enséñeme, oh Dios, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Doce no esté yo expuesto a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado, contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad, trece, hubiera yo. Desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, catorce aguarda a Dios, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Dios.